Ha aumentado un 28% los primeros seis meses del año, con casi un 40% más de robos en casas y hurtos. Y ante esta realidad, cada vez son más los que recurren para poner en sus propias casas cámaras de todo tipo. Eris, hay todo tipo de modelos y de precios. Pues sí, seguridad ante todo. Y estamos aquí con Antonio, porque Antonio, aquí estamos viendo muchas cámaras de distintos tipos. Entonces, usted lo primero en todo, ¿ha notado que la gente viene cada vez más a comprar alarmas, cámaras? Sí, llevamos tiempo ya notando que hay una gran preocupación sobre la propiedad. Y más en estos tiempos de vacaciones, que la gente necesita este tipo de medidas de seguridad para proteger su propiedad, por motivos de ocupación o robos. Y vamos a empezar por lo sencillo. Por ejemplo, aquí tenemos unas alarmas, ¿no? Alarmas tradicionales. Así es. Estas son alarmas con una tecnología que te permiten recibir la intrusión, el robo, o sea, recibir la alarma en el móvil. Tú puedes estar en la playa y esto es una alarma que lleva una tarjeta GSM y te permite en todo momento, con los volumétricos que trae, detectar si hay una intrusión en tu propiedad. ¿Y alarmas a partir de cuánto las podemos adquirir? Pues esta desde 100... Tenemos cámaras desde 90 euros y las alarmas también unos 150 euros. Y luego por aquí tenemos lo que llamaríamos las cámaras tradicionales. Estas a partir de cuánto, por ejemplo? A partir de 90 euros. Estas son muy prácticas, por lo que pones en distintas zonas que quieras vigilar y desde el móvil estás controlando, incluso moviendo la cámara. Y por 90 euros tienes lo que es la vivienda protegida. Dime, Yolanda. Estamos viendo cámaras más evidentes, pero hay otro tipo de cámaras que están ocultas. En, bueno, pues utensilios o elementos de la casa que ni nos imaginamos. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, tenemos aquí, esto lo podemos ver y a simple vista, ¿qué es lo que diríamos que es? Esto es un detector de humos, de incendios, y entonces lo que es una cámara oculta, que lo podemos ver aquí, que lo que hace es detectar presencia y tú desde el móvil estás viendo, esto se coloca en el techo y desde ese momento tienes vigilada la propiedad. Y si hablamos, por ejemplo, de cámaras más ocultas, porque esto es muy evidente, lo vemos y decimos, es una cámara, pero si queremos camuflar las cámaras un poquito más, ¿qué opciones tenemos? Pues bien, o sea, preparo aquí una cámara oculta que va en un florero que dura un mes de autonomía. Entonces, vamos a coger la camarita que está por aquí y entonces podemos ver que está la camarita. Ahí está. Que, bueno, la imagen sería más o menos como podemos ver. La que nos llega al móvil, ahí la podemos ver todo en el móvil. Dime, Emilio. Para que nos hagamos una idea, esa cámara está, bueno, pues todo el rato conectada en nuestra casa. Por ejemplo, estamos en un restaurante, no estamos en casa o nos hemos ido a Alicante. Nosotros tenemos el móvil y en ese momento estamos viendo la imagen de nuestra casa, de nuestro salón, donde tenemos puesta la cámara. Si entra alguien, ¿esa cámara es capaz de enviarnos a través de la aplicación del móvil una notificación, una alarma de que hay alguien? ¿También tienes sensor de presencia de personas esas cámaras por 90 euros? Claro, Antonio. Yo si estoy en mi casa y de repente entra un ladrón y nos llega la imagen al móvil, ¿nos avisa el móvil a través de una aplicación o una notificación? Efectivamente. Detecta la presencia, te llega una notificación al móvil, tú puedes grabar, incluso puedes hablar, pero bueno, pues no tiene... Es mejor que no perciban, creo, que no perciban que tú lo estás vigilando, ¿no? Y luego también tenemos este módulo para gente que tiene necesidades en el campo y no tienen wifi. Entonces, este es un módulo 4G que cualquier cámara que elijas lo indexamos con las cámaras que tenemos de wifi y ya tienes internet y tienes vigilancia en tu casa. Vigilancia en todas las viviendas que podamos tener, todas las opciones y para todos los precios, pues ya saben, quien quiera vigilar su casa, pues ya sabe dónde tiene que venir para tener su casa protegida.